Música Y tanto de ahí me voy a salar primero Y no me encuentro cuáles hasta que llego a donde te quiero ¡Uy! 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 Con la fila me salvió y delante y llego vire y me dos dragas a madero así me la pasó con mi venta y mi novio todos los días quiero conmigo 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 hasta que llego a la zapata a mi corazón y ah y 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